En la actualidad, la tecnología y el Internet han permitido que la educación sea más accesible para todo el mundo. Gracias a ello, muchas personas han encontrado en plataformas digitales la posibilidad de aprender nuevas habilidades y desarrollar su conocimiento en diferentes áreas. Un claro ejemplo de ello es el canal de YouTube, Motonel UI, que ofrece cursos de mecánica de motos de forma gratuita. Motonel UI es un canal de YouTube que se dedica a brindar cursos de mecánica de motos de manera gratuita para todas aquellas personas que estén interesadas en aprender más sobre el mantenimiento y reparación de motocicletas. Los vídeos son impartidos por profesionales en el área, quienes comparten sus conocimientos y experiencias con los espectadores. El canal cuenta con una gran variedad de tutoriales y cursos que abordan diferentes temas relacionados con la mecánica de motos. Desde cómo realizar el mantenimiento básico de una moto, hasta cómo reparar los sistemas eléctricos y de transmisión más complejos, el canal ofrece una formación completa y detallada en la materia. Uno de los mayores beneficios de este canal es que permite a cualquier persona acceder a esta formación de manera gratuita. Esto significa que no importa la situación económica o la ubicación geográfica de la persona, puede acceder a estos cursos desde cualquier lugar del mundo. Además, la calidad del contenido es excepcional, lo que garantiza que el aprendizaje sea efectivo y valioso. En conclusión, el canal de YouTube, Motonel UI, es una excelente opción para todas aquellas personas que estén interesadas en aprender más sobre la mecánica de motos. El acceso gratuito y la calidad del contenido hacen que este canal sea una herramienta valiosa para todos aquellos que quieran adquirir habilidades en este campo. Además, aprender mecánica de motos puede abrir nuevas oportunidades laborales y convertirse en una habilidad valiosa para el futuro.